Un año por toda Francia y sobre todo en la capital. ¿Cómo mejorar el estilo y lo atractivo de una nota periodística? Es el centro y objetivo del encuentro que sostuvieron profesionales de la comunicación de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y jóvenes estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Estimados compañeros, les agradecemos de todo el equipo de Sputnik. Es un honor tener esa oportunidad para hablar con ustedes, para tener esa oportunidad para discutir los problemas que tenemos, compartir nuestras experiencias de parte de Sputnik. Yo agradezco a todos ustedes, a la administración de la universidad, a la jefatura, por crear ese espacio donde nosotros teníamos esa oportunidad de compartir la experiencia, de hablar a pesar de que nos separe el océano. Es indispensable y esto es espacio en donde los estudiantes podemos reforzar nuestros conocimientos técnicos y científicos, pero con un propósito, fortalecer la paz, la dignidad y la soberanía. Nos alegra seguir desarrollando todos estos encuentros de aprendizaje mutuo entre la Agencia de Noticias Sputnik de la Federación de Rusia y los estudiantes de comunicación de las distintas universidades del país. Seguimos avanzando, seguimos fortaleciendo esa labor comunicacional, ese trabajo comunicacional siempre comprometido con la verdad. Esa labor comunicacional que contribuye a la estabilidad, a la prosperidad, a los triunfos y las victorias de nuestros pueblos. Hoy, estos jóvenes comunicadores, que muy pronto van a ser muy grandes, nosotros estamos agradecidos por su presencia y por su empeño en ser cada vez mejores en el aula y en la práctica comunicativa. En varios países, esta prestigiosa Agencia Internacional de Noticias desarrolla la iniciativa Sputnik Pro, en la que comparten herramientas para el desarrollo profesional de los comunicadores en su etapa de formación y en el ejercicio periodístico. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de Nicaragua. Tuve la oportunidad de visitar su país y más que eso, viví durante un año en Managua. Y pues me llevé de esa visita unos recuerdos muy bonitos. Así que mi persona, más que un compañero en lo que es el proceso de comunicación, tienen aquí en Moscú prácticamente un embajador de Nicaragua, más, porque a todos mis amigos y mis conocidos siempre les cuento mil historias que viví en su país y los mil recuerdos bonitos que tuve y que me llevé. Así que un placer verlos a todos otra vez. Los estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo siguieron con atención la charla y tuvieron un amplio espacio para compartir experiencias y realizar preguntas sobre el tema. Esta charla fue muy constructiva para el preámbulo de la comunicación porque nos abrió una nueva oportunidad y conocimientos para saber cómo redactar. Que siempre seamos transparentes en lo que vamos a decir, que seamos veraces en la información que le impartiremos a nuestra sociedad. Y para mí fue una charla súper emotiva y que nos ayudó bastante. Nos inspiraron mucho los muchachos con los que estuvimos hablando. Estos espacios de encuentros e intercambio están permitiendo a nuestros jóvenes comunicadores en su etapa de formación, fortalecer sus conocimientos con profesionales de talla mundial. Sin duda, una gran experiencia que mejorará el desarrollo y visión del ejercicio comunicacional a favor de nuestra comunidad. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.